Bienvenidos a Análisis Parálisis. Bueno, a ver, la idea de Patreon es la de financiar el canal, ayudar con la financiación del canal. Tú puedes aportar lo que quieras, hay varios niveles y dependiendo de lo que aportes, pues vas a tener algún tipo u otro de beneficios. Y uno de los más chulos es este sorteo que hacemos mensualmente. Sorteamos tres juegos de tres tiers, por decirlo de alguna manera, o de tres niveles. Y entonces, bueno, pues según lo que os ha tocado, elegiréis de la lista de juegos el que más os guste. Y es así de sencillo. Gracias a esto podemos seguir adelante. Realmente, desde esta nueva etapa, este nuevo año, ha habido más gastos que nunca, sobre todo de este sitio donde estamos. Hay que pagar un alquiler mensual, así que hay más gastos que nunca. Y esto es muy importante, sobre todo para alguien como yo, que ha decidido al final vivir de esto, intentar vivir de esto. Me estoy dedicando a ello y al final dependo totalmente de toda vuestra financiación. Así que aquí estamos, luchando por ello y luchando por los sueños. Dicho esto, vamos ya con el sorteo. El sorteo lo hago ahora fuera de cámara para que sea más directo. Así que vamos a empezar por el premio de nivel 3, de tier 3, el que son juegos más pequeñitos o, por lo menos, económicamente más baratos. Como siempre digo, esto está separado por el precio de los juegos, no por la calidad. Hay juegos pequeñitos buenísimos y juegos muy grandes no tan buenos. O sea que es así. Así que el tier 3, que son estos juegos que estáis viendo ahora mismo, vas a poder elegir uno de estos. Se lo ha llevado Alon. A-L-O-N. Alon o Alon. Alon, entiendo que se dice. Muchas felicidades, te llevas uno de estos premios. Elige bien, elige el que más te guste, que te llegará a casita. Vamos con los de tier 2, nivel 2. Son estos juegos que estáis viendo en pantalla. Ya vamos con cajitas un poquito más grandes. Juegos con un precio un poquito más caro. Son estos que tenemos aquí. Cada mes entran nuevos, salen otros. Eso va a ir cambiando según los que vayáis eligiendo. Y esto se lo ha llevado J.G. Garrido. J.G. Garrido, que os sonará porque lo hemos tenido aquí más de una vez. Trabaja en Más que Oca, pero también es Patreon. Y mira, ha tenido la suerte de que le ha tocado uno de estos juegos. No sé si en el tier 2 hay alguno de Más que Oca. No creo que elija eso. Así que, bueno, elige el que más te guste. Y vamos con el tier 1, con el de nivel 1. El premio grande, por lo menos en cuanto a volumen, en cuanto a precio. Son estos juegos que estáis viendo aquí. Como veis, ha habido unas nuevas inclusiones muy interesantes. Y se lo ha llevado Joan Massanés. Muchas felicidades por llevarte uno de estos juegos tochos, tochos, grandes. Que, como digo, llegará también a tu casa. Muchas felicidades de verdad. Y gracias a todos por ser Patreons, por participar, por hacer que el sueño continúe. Por hacer que podamos seguir con este canal, que podamos seguir creciendo, que podamos seguir disfrutando de los juegos de mesa. Y aquí abajo, en la caja de comentarios, tenéis el link a Patreon, por si os apetece participar económicamente también en el canal. Y si no, no pasa nada. Un like, un comentario, una suscripción, todo ayuda. Así que nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias a los Patreons por hacer que esto continúe. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. Y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades. ¡Gracias!